30 de septiembre del 98 Un día que no olvidaré El policía que era murió Y Raccoon City fue destruida Gracias a las armas biológicas de Umbrella Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno No tenía otra opción Las pruebas, las misiones, casi me matan Pero al menos pude despejar la mente Si pudiera olvidar lo que pasó El dolor, solo un momento Esta vez podría ser distinto Debe serlo Así que dime, Yankee ¿Qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada Digamos que busco a alguien Ese alguien debe ser muy importante El jefe lo dejó bien claro Ayudadle, dijo Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa O quizás sí Qué extraño sentido del humor Te voy a contar un secreto Entre nosotros Ha desaparecido mucha gente por aquí Y lleva pasando mucho tiempo Bueno Entonces será un día como otro cualquiera Llevamos una semana buscando a unos excursionistas Seguro que os morís por ayudarme Pues creo que es aquí La naturaleza llama Ahora vuelvo Sí Qué frío ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Vaya sitio más tétrico ¿Hay alguien ahí? Pues sí que se está tomando su tiempo ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Yo vigilo el coche No sé a qué nos vayan a multar Pues vaya ayuda ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Perdón por la intrusión Busco a un policía Vino aquí Y viviremos contigo Por siempre Porque nos da No sé si No sé si No Esto no me gusta. ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Contesta, necesito apoyo! ¡Te oigo! ¿Dónde estás? ¿Qué me está pasando? ¿Qué fue eso? No me jodas. Esto va de mal en peor. ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡Bien! 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 Nido. Aquí Cóndor 1. Aquí Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguirre. Aguirre. Está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Con permiso. Ahí va. Será una broma. La campana. Hay que huir de frente. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Suddler todopoderoso. Sisp Septelo. Eres Globo. H且ibido. Tres 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 Tres. ¿Eres Desarles? Tres 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 Tres? ¿Eres Oi? ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? Nido a Condor 1 He identificado la ruta al lago Debería haber un gran molino Hay un camino que va por detrás Un molino Recibido Sí, ten cuidado Corto Duele, ¿sabes? Me pareció que querías hablar Muy listo, señor Oye, ¿tienes tabaco? Es malo para la salud Oh, bueno ¿Puedes desatarme? Joder, otra vez en... ¿Quién eres? No te muevas Bordero del sacrificio Recibirás nuestro más sagrado cuerpo Esto empieza Esto empieza Ahora Joder Eh, para allá Yankee ¿Te llamas? Leon No eres muy locuaz Soy Luis Serra Creo que tú y yo Elegimos mal lugar de vacaciones Ven, para allá Te mueves, me muevo Y estoy muy cansado Y ya veo ¿Qué planeas? Supongo que no es tu primera vez ¿Eh? Y a... Que has venido a buscar A alguien Veamos ¿Será... Una bella señorita? ¿La has visto? Ahora Ahora Vale Les Oí hablar De mover a una señorita ¿Moverla? ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero luego Los vi arrastrando A alguien A la iglesia ¡Mierda! ¿Contigo de cuelga? ¡Mierda! ¿A dónde vas? Nos vemos Amigo Mierda Me lo quitaron todo Condor 1 al Nido He localizado a Adilucho Parece ser que la tienen prisionera En una iglesia Bien Buenas noticias Me lo dijo un tipo antes Dijo llamarse Luis Serra Me pareció sospechoso Necesito que lo investigues Recibido Condor 1 Veré lo que averiguo Mientras tanto Dirígete a la iglesia De acuerdo Ya me tocaba confesarme Condor 1 Corto Tu sangre ha aceptado el regalo ¡Vale! 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 ¿Un regalo? ¿En mi sangre? Nido a Condor 1. Tengo información sobre el tal Luis Serra. Trabajaba como investigador para Umbrella. ¿Umbrella? Debería haberlo dejado en el saco. Te enviaré los detalles. Echa un ojo, pero tu prioridad es Aguilucho. Recibido. Voy de camino a la iglesia. Condor 1. Condor. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por siempre! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacemos? ¡Suscríbete! 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 ¿ Si quieres hacerlo, te llevaré a casa. ¡Suscríbete! Vale, Leon ¡Abrista! ¡Abrista! ¡Abristra! Besaban los condenitos Eresviviel ¡Híbradles a hacer perdón infinito! Vale, salgamos ya de aquí Vale Descalén ¿Yo? Vale. ¿Cómo lo hacemos? No hay salida. Ni hablar. Tranquila, salta. Eh, confía en mí. Gracias. Nido, tengo a Aguilucho. Recibido. ¿Está bien? Eso creo. Bien hecho, Condor 1. El helicóptero va en camino. Te envío las coordenadas del punto de extracción. Ve hasta allí y protege a Aguilucho a toda costa. Recibido. Deprisa. El tiempo empeora. Corto. Como te dije, es peligroso. Pégate a mí. Muy bien. ¡Eh! ¡Por aquí! . ¡Vamos! ¡Tú! ¡Eh! ¡Mira sobre lo de antes! ¡Sí, sobre eso! ¡Eh! ¡Veo que has encontrado a tu señorita! ¡La señorita se llama Ashley! ¿Y tú eres...? Me llamo Luis. Encantado. Bien. Ya tenemos nombres. Y ahora... ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Buenas preguntas, pero me temo que... ¡Escóndete ya! En tal caso... ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡Ashley, ven! ¡Por aquí! ¡Ven! Bueno... ¡Vamos al lío! ¡Líos! ¡Aquí, deprisa! ¡Aquí, deprisa! ¡Aquí, deprisa! ¡Aquí, deprisa! ¡Aquí, deprisa! ¡Escóndete! ¡Aquí, deprisa! ¡Asley! ¿Qué... ¡Me está pasando?! ¡Aili! ¡Es la primera vez que toses sangre así! ¡¿Sabes la causa?! La sangre, la tos, la causa es algo llamado plaga. Vale. ¿Viste a esa gente? Pues tienes dentro lo mismo que ellos. Lo que los convirtió en eso. Esto que experimentas, los síntomas, son el principio. No quiero ser una de ellos. Tienes buena suerte. En esta fase, el parásito, la plaga, aún se puede eliminar con algo de cirugía. Solo necesitas saber cómo y tener el instrumental para hacerlo. ¿Tú también? Tranquilos, yo tengo un plan. Pero tendréis que confiar en mí. Bien, entonces, socios. Nada de preguntas. El tiempo es oro. ¿Por qué nos ayudas? Porque me hace sentir bien. Dejémoslo ahí. Te llamaré luego. ¿Tienes tabaco? Claro, tu preferido. ¿Dónde está el ámbar? Por desgracia, no lo tengo conmigo. Y deberías agradecerme el trabajo que he hecho. Me atraparon, pero pude esconderlo justo antes de eso. Por eso, es por lo que sigo vivo. El trato era sacarte de aquí cuando me dieras el ámbar. No hay ámbar, no hay protección, Luis. ¿Qué precisa con los detalles, Eida? Muy bien. Iré a por él, ¿qué te parece? Y hay algo más que necesito conseguir. Aquí, Nido. Tengo malas noticias, Condor Uno. Con este tiempo, el helicóptero no puede llegar. ¿Aguantarás hasta que se despeje? Negativo. Muy peligroso. Nos iremos y buscaremos un lugar seguro. Lo siento. Ojalá pudiera ayudar más. No te preocupes. Volveremos nadando si hace falta. Condor Uno, corto. Vamos. ¿Qué? ¿Qué me va a pasar? Por ahora, concentrémonos en salir de aquí. Sí. Bien. Vale. Vamos. Vale. ¡Lio! ¡Lio! Necesitas publicitarse. Ven, niña. Astly, corre. ¡No! ¡Deprisa! ¡Ignóralo! ¡Por aquí! ¿Estás bien? ¡No puedo! ¡Hay que irse! ¡No me jodas! ¡Ya está! ¡Pues corre! ¿Por poco? ¡Sí! ¡No puedo! 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 No podrán seguirnos. Vamos. Hola, aquí Luis. ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa, pero Ashley insistió en ver el castillo. Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros. Medicina que evitará que la situación no se empeore. ¿Dónde estás? Veamos. Ven al papio dentro del castillo. Nos vemos allí. Chao. Bien, Ashley. Luis dijo que... Lo he oído. Mejor que nos demos prisa. Les doy la bienvenida a mi castillo. Estoy encantado de poder conocerle por fin. Señor Kennedy. ¿Quién cojones? Eres tú. ¿Yo? No, por favor. Me llamo Ramón. Y permítame ir directamente al grano. Quiero que me entregue a la chica. Sin rechistar. Ahora. Sí, ni hablar, Ramón. La chica está bien conmigo. Señor Kennedy, señor Kennedy, señor Kennedy, cuán noble. Sin embargo, verá, la chica nos pertenece. Esa joven será la fuente y los Estados Unidos y el mundo entero rebosarán con su gracia. Pues esa es la voluntad de mi maestro santificado, Lord Saddler. Así que me la entregará. ¿Verdad? ¿Verdad? Jamás. Ya la has oído. Qué desafortunado. Que los invitados se sientan como en casa, ya que han elegido morir. ¿León? No te separes. Debe de ser aquí. ¿Estás bien? Eso creo. En vez de preocuparte por ella, preocúpate por ti, corderito infirio. Templanza, niño. Ashley. ¡Espera! Mierda. Nido, responde. Tenemos problemas. Nos refugiamos en un castillo, pero acabo de perder a Agilucho. Dilo. Sí, va. Nido, no te escucho. ¿Me recibes? ¿No hay alguno? Está. Helicóptero. Mierda. No ha servido de nada. Ni un paso más, Leon. No creas que usé esto. ¿Verdad? Después de seis años, no esperaba tal recibimiento. Eida. No parece sorprendido. Interesante. La próxima vez usa un cuchillo. Mejor cuanto más cerca. No está mal. No está mal. Muy suave. ¿Para quién trabajas esta vez? Oh, Leo. Sabes que no hablo de eso. Déjala, chica. Va a morir igual. Vete a casa ahora. Y quién sabe. Puede que vuelvas a verme. Y podría darte el recibimiento que deseas. ¿Crees que voy a rendirme sin más? Claro. ¿Y si dejamos esta conversación para luego? Vaya sorpresa encontrarla aquí. ¡Atrás! ¿Podría irte otra vez? Tengo miedo. Cuando eso pasó, era como si no fuera yo. Era algo distinto. Ashley, sé cómo te sientes. Lo sé. ¿Tú también? Tener miedo es normal. Pero no huyas. Debes afrontarlo. Saldremos de esta. Juntos. No sé si puedo. Puedes. Pero avísame cuando me apuñales, ¿vale? Leon. Gracias. Luis, ¿dónde estás? Lo siento. La he jodido. Rescátame, oh príncipe. Ya te daré, príncipe. Listillo. Venga. Estoy en el salón detrás del patio. No llegues tarde al baile. No aguanto a este tipo. Si está en peligro, no vamos a dejarle. Leon, escaleras. Atrás. Muerte. Corre, ahora. No. 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 No voy a huir. Espérame, Leon. ¿Qué es ese ruido? ¡No te acerques! Oh, gracias a Dios. Estoy harta de armaduras. No he dicho que estaba harta. ¡Ya basta! ¡No te acerques! ¡No te acerques! No, 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 no. ¡No te muevas! ¡Otra vez! ¡Me estoy cansando! Vale. Portaos bien y quietecitos. No te acerques. ¡No! ¡No te acerques! ¡Apá! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Ah! ¡Casi estoy! ¡Muy bien! ¡Leon! Ashley, ¿estás bien? Sí. Espera, te sacaré. ¡Eh! ¡Toma esto! ¿Puedes saltar? Confía en mí. Sí, eso creo. ¡Ashley! ¡Mierda! Bueno, ¿qué hay de Lámbar? Perdón, aún nada. Pero mi ayudante sí que ha estado bastante ocupado. Todo saldrá según el plan. Confío en que podrás controlar a tu sabueso. Es buen chico, predecible. ¿Qué? Haz lo que quieras. Pero no te quejes si al final te muerde. Leon, ¿has cambiado de opinión? ¿Leida? Asumiendo que no, tengo un consejo. No, tengo un consejo. Se va a celebrar algo importante en el Salón del Trono. Serlingera es duro, ¿eh? ¡Eh, Eida! ¡Eida! Perfecto. ¡Ashley! Leon, para, no, no te acerques. ¿Estás herida? ¡Cuidado! ¡No! Por favor, continúad. ¡No! No te resistas, querida. Solo harás que tu sufrimiento sea peor. Por favor, por favor. ¡Maldito! Aquí nos despedimos, señor Kennedy. ¡No! 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 Aguanta, Ashley. Te encontraré. Miserable corderito, tu sufrimiento cesará, tal y como ha cesado el de nuestra nueva hija. Quien acaba de unirse a nosotros en comunión, y ahora es de nuestra carne, de nuestra sangre, mi fiel discípulo le mostrará el camino. Ve ya, otorga a estos niños perdidos la salvación, como desees. Te haré un descuento. ¿Estás mejor? Sí, creo que funciona. Lo malo es que solo hemos ganado tiempo. Los efectos desaparecerán muy pronto. ¿Listo para irnos? No te preocupes. Ashley es la prioridad. En ese caso, el objetivo está claro. ¡Ven ya, Sancho Panza! ¡Rescatemos a la princesa Dulcinea! Te vas a hacer daño. ¡Eh, era mi lanza! Vale, hay prisa, lo pillo. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué pretendes? No seas para poco. Dije que te ayudaría. Me resulta un poco duro confiar en alguien que ha trabajado para Umbrella. Así que lo sabes. Umbrella está acabada. No tienes por qué preocuparte de ellos. No has respondido a mi pregunta. ¿Qué es lo que buscas? Solo quiero sentirme bien. Redimirme. O algo así. ¡Empújame, Sancho! ¿A quién llamas tú, Sancho? Mira, se mueve. Pronto cogeremos velocidad. ¿Pero qué estoy haciendo? Eh, tenemos prisa, ¿no? Ah, por cierto. ¿Qué pasa? Espero que no te marees. ¡Descarrilamos! ¡Apóyate! ¡Vamos a descarrilar! ¡Acúmame! ¡Mierda! ¡Haz algo con esos tablones! ¡Oye! ¡Cambia de raíz! ¡Si no, nos la pegamos! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Exo en ellos! ¡Mierda! ¡Golden Base! ¡Aquí estantes! ¡Forazeros! ¡Forazeros! ¡Atento! ¡Dispara las tablas! ¡Al fin! ¡Más de tranquilidad! ¡Izquierda! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¡Malcitos cargos! ¡Mierda! ¡Señor a volcar! ¿Es aquí? No lo creo. Esto es solo el principio. Vale, pues vamos. Otra vez no. ¡Mierda! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a desgabinar! ¡Ayúdame! ¡No hay problemas! ¡No hay problemas! ¡No hay problemas! ¡Qué divertido! ¡Más problemas! ¡De izquierda! ¡Mierda! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a desgabinar! ¡Ayúdame! ¡Qué divertido! ¡Ayúdame! ¡Vamos a dar! ¡Mierda! Última parada, cabrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Es la junta a buscar! ¡Mira! ¡Ahí desenterraron a los bichos! ¡Ahí! ¡No me jolás! ¡Frena! ¿Qué has hecho? ¡Salta! ¡Oye! ¡Luis, ¿me ayudas? Cuenta hasta tres la próxima vez, ¿eh, Sancho? Lo que tú digas. Estoy roto. Se agradece la tecnología. No te entiendo. ¿Por qué arriesgas tu vida? No nos conoces. Te lo dije. Me hace sentir mejor. Sé sincero por una vez. Los Iluminados. Yo trabajé para ellos. ¿Ves? Lo sabía. Ayudaros. No va a cambiar nada. Lo sé bien. Pero aún así, no quiero hacer daño a nadie más. En ese caso, más te vale ir en serio. ¡Qué escudero tan severo! Salimos de ese infierno. El aire fresco nos está llamando. ¡Por fin! Si hemos llegado hasta aquí, significa que estamos casi... ¿Casi qué? ¡Luis! ¿Cuánto tiempo sin verte, novato? Mayor Krauser. ¿Qué demonios? ¿Por qué? Recuperación de bienes robados. Y matar a unas ratas de paso. Cosa fácil. Ashley... Fue usted. Pero, Carlito... No te lo enseñé. Mejor con cuchillos. No está mal. No está mal. Solo estamos calentando, novato. ¿Le está controlando ese culto? Esto no tiene nada que ver con ellos. He elegido con total libertad. Mayor. No está en sus cabales. Ah, mi mente está más clara que nunca. Ahora concéntrate y ven a mí con todo. ¿Un soldado como usted? ¿Por qué trabajaría para ellos? ¿Por qué? ¿Has olvidado lo que pasó hace dos años? ¿Operación Javier? Operación Javier. Toda mi unidad, aniquilada. Y nuestro gobierno lo permitió. ¡Basta de juegos, novato! ¡Basta de juegos, novato! No has cambiado en absoluto. Menuda decepción. No pinta bien, ¿eh, amigo? No pinta bien, ¿eh, amigo? Vaya pérdida para las damas del mundo. No hables. Toma esto. La llave de mi laboratorio. Ve allí. Y elimina a esos parásitos. Ayuda a Ashley. ¿Sabes? He tenido una vida de mierda. Pero ahora... ¿Qué opinas, Leon? La gente cambia, ¿no? Fuiste un caballero, Don Quijote ¿Vas a pagar por esto, Krauser? Leon, solo te lo diré una vez, así que escucha Tu amiga está en lo alto de la torre del reloj Si corres, podrías llegar antes de que sea una de ellos Oh, así que tienes corazón después de todo ¿Debería decir gracias? Sí, deberías Y así he entregado a la chica, como prometí Dile a nuestro señor que no se olvide De la lealtad de su siervo, Ramón ¡Ashley! ¡Liam! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido vencido con la gracia ¡Ahora es demasiado! ¡No entiendes! ¡Tú, patán! ¡Incivilizado! ¡Salvado! Permítame enseñar ¡El poder que mi señor me ha otorgado! ¡El poder de Dios! ¡Todo está listo al último acto! ¡No me metas en tu mierda de guión! ¡No me metas en tu mierda de guión! Bueno, ¿por qué no me ayuda a mejorar? ¡Improviso! ¡No me metas en tu mierda de guión! ¡Va a ir a morir, como deseas! ¡Cualquiera de estos me pade! ¡No! ¡No! ¡Solverdad de guión! ¡Mierda! ¿Buscas algo? Parece que quieres decirme algo Tengo una pregunta Pero no creo que seas sincera Raccoon City Tras el incidente El mundo cambió Intenta salvar a uno y mueren cientos Yo también cambié ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado Solo lo crees Mi pregunta es ¿Has cambiado, Aida? ¿O intentas usarme otra vez? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Nos vemos Siempre igual Gracias por ver el video ¡Gracias! Te pondrás bien. Leon. Siento el retraso. No. Gracias. Trajiste la medicina a tiempo. ¿Puedes andar? ¿Y Luis? Se preocupó por ti. Hasta el final. Vamos. Hay poco tiempo. Matemos a esta cosa. Por Luis. Aida responde. Hay un laboratorio donde podemos eliminar los parásitos. Y algo me dice que tú sabes dónde. Las instalaciones más importantes están en el santuario en la cima de la montaña. Prueba allí. Eida a la enciclopedia. Sin problema. Me debes una. Mostraos ante él. Es nuestro cuerpo sagrado. Nuestra divina progencia y pronto. Nuestra profunda bendición. Son las plagas. Bienvenidos. Igualesos, hijos míos. Soy Osmund Sadler. La voz de nuestro señor. Me importa una mierda. Cordero sin fe, ¿por qué rehusáis la gracia? Ahora, dejad vuestro cuerpo. Hoy, obedeced la voz del Señor. ¡No! 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 ¡Dulce niña, no te resistas! Perdona a los pecadores. Mi leal discípulo llevará a cabo tu penitencia. Hija mía, no hay nada que tener. Somete tu cuerpo y deshazte de tus miedos. ¡Sadler! ¡Puto cabrón! He estado esperándote, novato. Preocupado por la chica, ¿verdad? Es típico de ti. Siempre la decisión equivocada. Si crees que voy a dejar que salgas con vida, es que eres más tonto de lo que creía. No puedes salvarla. No puedes salvar a nadie. ¡Ríndete, Krauser! Servir a estos lunáticos no hará que vuelvan tus hombres. ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? ¿Crees que es lo que quieren? ¿Venganza? ¿Te crees que yo hago todo esto por venganza? Es que no se trata de eso. Mira, en la selva tuve una revelación. Lo más importante en este mundo es el más puro y más absoluto. ¡Poder! Los iluminados me lo han dado. Siempre has sido despreciable. Pero al menos tenías un código. Tenías honor. ¡Mírate ahora! Basta de nostalgia. Prepara ya tu arma, soldado. ¿Hemos terminado, Krauser? Te lo he dicho. Una y otra vez. ¡No tienes nuevos de hacer lo necesario! Esa es la diferencia entre tú y yo, novato. Hora de acabar tu entrenamiento. ¡Contempla el poder! Desperdílo. ¿Ese es todo tu poder? Yo pediría un reembolso. Vas a arrepentirte de abrir esa bocaza. ¡No vas a robar! ¡Me muero por verte sufrir! ¡Oh, mierda! ¡No hemos terminado! ¡La última lección empieza ahora! ¡No! ¡Es hora de enseñar al profesor! ¡Oh, qué confianza! ¡Venga, novato! ¡Tandito, novato! ¡Sí! ¡Acabemos con esto! ¡No me sorprende que estés aquí! ¡No es tan fácil! ¡Pero no esperaba menos! ¡Después de todo! ¡Yo conozco tu potencial mejor que nadie! ¡Que no venías la verdad! ¡Cuánto tiempo vas a estar en ese cuerpo primitivo! ¡Hasta que la misión termine! ¡Has dicho lo mismo dos veces! ¡Tendrías dejar de vigilia en el pasado! ¡Hasta que la misión termine! ¡Aquí está! ¡El Krauser que conocí está muerto! ¡Muerto! ¡No me han regalado! ¡Y tal corretor de lo que jamás fui! ¡La muerte lo puede todo! ¡El T3 lo puede proteger! Si sigues así, no habrá nada que proteger Deberías haberlo sabido Eso te equivocas, yo no sabía nada Ahora lo sé Tú no puedes negar este poder Y bajar la fuerza de la tendría Y convertirme en lo mismo que tú Estás mal de la cabeza Siempre con la última palabra Ven aquí, voy a quitarte esa comida Esquíotame y con favor No corriendo Te pidió a mí en vez de algún inútil Sin ningún culo Es hora de acabar con esto Salto, verás que realmente Quién es el mejor Aún demasiado lento Ríndete Mi defensa es impenetrable Sí, ese es el momento que esperaba Ven a mí, novaco Muéstrame algo de lo que yo no sé acabar ¡Vamos! 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 Haz lo que tengas que hacer ¡Vamos! 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 Te entrené bien, Leon. Lo hiciste, Mayor. Lo hiciste. Lo hiciste. Lo hiciste. Lo hiciste. Lo hiciste. Lo hiciste. ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos a darles a estos cabanes su merecido! Honeygans, ¿qué debo una? ¡Oh, sí! ¡Vos clientes! ¡Atráedos a la media abierta! ¡Yo me encargo de acercarles! ¡Vale! ¡Vale, ve, ve! ¡Yo me ocupo del resto! ¡Tómate un descanso antes de volver al Tajo! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Bien! ¡Qué es decir! ¡Nunca fallo! ¡Joder! ¡Antiarias! ¿Sobre un problema? ¡Qué ejercito con esta torreta! ¡Mientras voy a estar bajo! ¡Vorale probar tu propia mentira! ¡A cubierto! ¡Mai! ¡De pecado! ¡Gracias, amigo! ¡Muy bien! ¡Ahora acércame a mí! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A ver el tren! ¡Esto! ¡A cubierto! ¡Está abierto! ¡Ve a por ellos! ¡A cubierto! ¡A ver los limpias! ¡No tengo munición! ¡Estás solo ante el peligro! ¡No te merezumes! ¡Tú puedes! ¡Sabú a lo que ni te harán, sudar! ¡Sube! ¡Gracias! ¡Cuando salgamos de aquí, te invito a una copa! ¡Sube un buen bar! ¡Sí! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Despacito! ¡Sube un buen bar! ¡Mai! ¡Mai! ¡Sardin! ¡Has venido, hijo mío! ¡Es lo que quieres! Yo deseo compartir este regalo con tantos como sea posible. Un humilde deseo, ¿no? Todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado. Y ahora tu carne, tus huesos y tus pesamientos. Se han unido a nosotros. ¡Jóvete! ¿Por qué rechazas la paz cuando solo has de aceptar el regalo? ¿Cómo? Ella hizo... ¡Sable! ¡Ah, sí! ¡Ha llegado la hora de que este cordero se una a nosotros! ¡Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece! ¡Regocijados! ¡Y que así se... ¡Leon! ¡Corre! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Mierda! Laboratorio B Debe ser por aquí ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¡No! ¡Joder, mi cabeza! ¡Aa! Esta vez será diferente. ¡Ve tú primero! Ni hablar. Te lo dije. Voy a llevarte a casa. Allá vamos. 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 bien? ¿Dónde estás? Responde ya. Ponme con él. He conseguido el ámbar. Excelente. Una pregunta. ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas. Solo te diré que es un nuevo amanecer. Cientos darán sus vidas para que uno sobreviva. Yo solo estoy acelerando el cambio. Así que serán millones de víctimas. Incontables. Qué ambicioso. Cambio de rumbo. Ahora. Cambio de rumbo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video